Música Comenzamos entonces con el repaso de los ganadores del bingo solidario del Sport Club Cariadense Empezamos como siempre por el cuaterno, premio compartido entre dos cartones El primero es el 5048 De Héctor Molina, de Tortugas, 1.257, 600 pesos para Héctor, vendió Nelson González Compartido con el número de cartón, 16.583 De Malena Luna, de Sarmiento, 1.317, 600 pesos para Malena, vendió Nelson González 1.500 pesos de la quintina que se fue para un único ganador, es el 17.499 De José Pérez, de Guiralde, 1.074, 1.500 pesos para José, vendió Julia Altamirano El pozo quedó vacante, ya vamos a ver a cuánto asciende la cifra, Cristian 2.500 pesos del tradicional, se fue para el 17.235 De Juan Mailán, de Moreno, 676, 2.500 pesos para Juan, vendió Ana López Y por último, los 1.400 pesos del premio Consuelo, se fue para un único ganador, es el 11.238 De Ángel Coletti, de 7 de octubre, 293, 1.400 pesos para Ángel, vendió Ignacio Gasparetti Bien, felicitamos entonces a los ganadores y ganadoras del sorteo del día de hoy Y como decimos siempre, a comprar el bingo solidario del Sport Club Cañanense Que por tan solo 5 pesitos tenemos en el pozo acumulado para la semana que viene 35.000 pesos, Cristian Impresionante pozo para la semana próxima 35.000 pesos, bolilla 49 El límite, crece la expectativa, crecen las chances No podés dejar de jugar el bingo solidario del Sport Claro que sí, nos reencontramos entonces la semana que viene No podés dejar de jugar el bingo solidario del Sport Club Cañanense